Y luego de un proceso que podríamos decir que es relativamente corto para este magnífico resultado, ya tenemos listas estas arepas que son naturalmente libres de gluten. Es el reemplazo perfecto para el pan cuando estamos apurados, cuando no tenemos tiempo o cuando queremos probar algo diferente. Tiene un relleno que está un poco inspirado en la reina pepeada, pero lo hice de una manera diferente, agregando unos toques de pepino, no puse palta, pusimos cebollín, así que quedó muy rica la receta, muy, como les decía, es muy práctico dentro de lo que es la cocina sin gluten. La verdad que es una masa súper manejable, es una masa que a pesar de su alta hidratación absorbe muy bien el agua y nos da un resultado perfecto, crujiente, suave, así que una receta que es muy bienvenida y es ideal para hacer cuando no tenemos mucho tiempo, así que ojalá les guste la receta, hágalo en la casa. Realmente es de esas preparaciones que cuando uno las descubre, llegan para quedarse, así que muchas gracias por tan espectacular preparación. Y por supuesto recuerden que si les gusta este tipo de contenido, estas recetas, no olviden de darle like, darle a suscribir para que no se pierdan ningún recetón que lanzamos tanto en videos largos como en videos cortos. Pueden dejarme sus comentarios, con consultas, con sugerencias, yo iba a estar revisando, voy a hacer lo mejor para ir respondiendo. Y nada, espero les guste la receta, los ingredientes van a estar en la descripción del video, también van a ir mis redes sociales y eso, la verdad que no sé si tenga nada más que agregar y hay que ser preciso con la receta. Así que vamos por esta maravillosa preparación. Comenzamos con lo que toma más tiempo que es el relleno y lo primero que haremos es cocinar el pollo. En este caso lo voy a cocinar en olla a presión, de esta manera reducimos el tiempo de cocción, nos queda suave y tierno, además de un exquisito caldo. Para esto corté un poco de zanahoria, apio, cebolla y un par de ajos. Los llevamos a la olla junto con una bandeja de pollo y cocinamos a presión por unos 10 minutos. En caso de hacerlo en una olla normal, unos 25-30 minutos debería ser suficiente. Podemos agregar un poco de vinagre, manzana y sal para darle más riqueza al caldo. Mientras el pollo se cocina, cortamos pequeño un pepino y también la parte blanca de unos cebollines, tratando de dejarlos de un porte parecido. Ya con todo listo toca desmenuzar el pollo, usé esta técnica que es maravillosa y nos ahorra mucho tiempo. Ya agregamos el pepino, el cebollín, unos toques de mayo y de manera opcional podemos agregar aceite de sésamo que nos aporta ese sabor tostado preciso. Sazonamos con sal y pimienta y revolvemos bien. Y acá ya tenemos listo nuestro pollo que va a ser el relleno para estas exquisitas arepas. Lo que yo les recomiendo es hacerlo previamente ya que de esta manera vamos a tener más flexibilidad y vamos a estar más relajados al momento de hacer nuestras arepas. Así que ahora se va al refri mientras preparamos la arepa y quedó realmente exquisito. Es como una combinación entre aceite de sésamo, la mayo, el cebollín o cibulet, el pepino que le aporta frescura. Realmente exquisito, así que este relleno va de maravilla. Ahora sigamos por la preparación de la masa para las arepas. Importante usar harina de maíz precocida y lo otro es agregar primero el agua y luego ir agregando de a poco la harina de maíz. Comenzamos con dos tazas y media de agua, que es lo que indica el paquete. Voy a agregar un poco de aceite de oliva, esto es personal pero me gusta bastante. Y vamos agregando. ¿Qué ganamos con esto? Que no se generen grumos. Que créanme, el agua tiene que ser bien fría. Aquí les recomiendo seguir las instrucciones que diga el paquete de harina de maíz, ya que es la manera más fácil para preparar las arepas. Aquí integramos toda la harina. Así que, es que notamos por ejemplo una masa que está demasiado líquida o demasiado seca, podemos ir ajustando las medidas. Agregar un poco de sal. Si bien es una masa de alta hidratación, lo importante es que se pueda dar forma. Si no, nos va a quedar algo muy desparramado y no con la textura que queremos. Ven que puedo dar forma, puedo hacer una arepa, así que está perfecto. Vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Para que se integre bien el agua. Y luego nos vamos a cocer. Bueno, ahora que está reposando la masa, ¿qué es lo bueno de las arepas? Que es una especie de pan. No sé si se llama pan en estricto rigor, ya que no es un alimento fermentado. Pero no sirve para ser sándwich. Cumple perfectamente las características de un pan. Y al no ser fermentado, nos va a permitir un tiempo de adoración mucho menor. O sea, para fermentar un pan rápido son 45 minutos, 2 horas. En cambio, con la arepa ya, teniendo ya la harina en la casa, es mezclar y luego solo coser y esperar a que estén listas. Así que en ese sentido no se va a ahorrar mucho tiempo. Nos puede salvar de muchos apuros. Así que es espectacular, es muy rica. Si ocupan harina de maíz blanco, no va a tener tanto sabor a maíz versus la harina de maíz amarillo. Pero eso ya es cosa de gustos. Así que ahora vamos a darle las formas. Y luego a cocinarlas en un sartén de fierro, de cerámica y dar algo que pueda calentarse mucho y por mucho tiempo. Así que vamos. Lo importante es tener un recipiente con agua para ir mojándose las manitos. Manos mojadas. Voy a sacar un poco de la masa. Bueno, aquí el porte ya va a depender de preferencias personales. Yo lo estoy haciendo lojo, quizás salgan unas más chicas, unas más grandes. Lo importante es que nos fijemos en el manejo que tiene la masa. Si se fijan, como tengo las manos mojadas no se pega tanto, es súper fácil de dar la forma. Está algo gruesa, así que vamos a... A ver, mientras más gruesa la dejemos, ¿qué va a pasar? Se va a demorar más en cocinarse, por lo tanto puede que o van a haber más posibilidades que se nos quede. Por supuesto que sea una masa fácil de manejar no significa que puedo hacer lo que quiera porque se me va a romper. Así que hay que tener mucho cuidado. Y voy a tirar un poco de aceite y eso nos va a dar un extra de sabor. Entonces si se fijan la técnica es mojarse las manos, sacar una redondela, por llamarlo de alguna manera, una bolita. Darle forma, alisarlo y luego estirarlo entre las palmas. Y ahí vamos a obtener las arepas crudas. Ahora viene el otro proceso. Perfecto. Bueno, me salieron unas 12 aproximadamente. Entonces quedó como una pequeña arepa. Ahora con mucho cuidado vamos agregando las arepas. Vamos a ir de a dos. Y lo importante es que cocinan bien por un lado, tratar de que no se queme. Así que en este momento cuando el sartén está bien caliente, bajar a fuego medio-bajo. Y luego damos vuelta y repetimos el proceso por un par de minutos más. Ya ha cocinado por un par de minutos, unos 5-8 minutos, así que ahora es momento de dar vuelta. Puede que se nos queme un poco, pero eso le da un sabor maravilloso. Hay que tener cuidado así de que no se nos queme mucho, por supuesto. Así que ahora con mucho cuidado porque esto está hirviendo. Ahora igual conseguimos que por adentro se cocinará un poco más, por lo tanto ahora hay que dejarlo por un par de minutitos y vamos revisando. Podemos elegir qué tan quemado queremos, qué tan dorado y sacamos para luego rellenar. A ver, se puede en este proceso sacar y meter un horno para que la cocción sea más uniforme, tener una cocción mejor. Pero yo les recomiendo hacerlo a fuego bajo medio ya que de esta manera se cocina lentamente y no es necesario este paso de ponerlo en un horno. Y también de esta manera agarramos todo ese sabor que nos aporta el sartén. Si se fijan cómo está bien caliente, no se pega. Así que maravilloso. Miren cómo va el proceso. Espectacular. Está crujiente por fuera y se nota que está blanda por dentro, lo que un poco es la textura característica de la arepa. Ya vamos a sacar para que no se nos quemen y ponemos las otras. Miren cómo quedan. Maravillosas. Bueno, y aquí nuestras maravillosas arepas. Ya preparadas, frías y listas para ser rellenadas. Bueno, como les decía, lo maravilloso de esto es que no es necesario un proceso de fermentación. Es increíble la capacidad de absorción de la harina de maíz precocida, ya que utilizamos un poquito más del 100% de hidratación y la masa estaba súper manejable. Así que ese es todo el proceso importante en la cocción. Ahí, si se fijan, hay unas que me quedaron más quemadas, otras no tanto. Eso va a depender de qué tan caliente esté el sartén, si las dejamos por más rato del que debemos o no. Pero igual, en la medida que sea controlado, le da un sabor bastante rico. Así que ahora la vamos a rellenar con el pollito que hicimos y a probar y a disfrutar porque esto realmente es muy fácil, muy rico. Y viene de maravilla, sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo. Yo creo que unas tres. Para el armado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la arepa, abrirla, así. Es un pan también, o sea, es una preparación bastante flexible. O sea que se puede rellenar con harto y no se rompe, miren. Espérense. Y aquí, ¿cuál es el secreto? Ponerle harto nomás. Total, mientras la arepa aguante, no hay problema. Miren, espectacular. Y acá tenemos listo el almuerzo, la comida, el snack, la colación. Así que simplemente maravilloso. Y aquí ya tenemos listas y armadas nuestras arepas. Ahora hay que sacar una fotito, limpiar y a probar. Es un espectáculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias!